Hoy, 28 de septiembre, la Santa Madre Iglesia celebra la fiesta de San Huesenlao. San Huesenlao fue mártir, fue asesinado por su propio hermano de sangre. Nació en Bohemia en el año 907, es el patrono de Checoslovaquia. Fue el hijo del rey de Checoslovaquia que se llamaba Ratislao y tenía un hermano que se llamaba Boleslao. A este santo lo educó su abuela paterna, que se llamaba Santa Luzmila, la cual se esmeró en hacer de él un fervoroso católico. En cambio, a su hermano Boleslao lo formó la madre, que era una terrible anticatólica. Y como era ella, así también formó a su segundo hijo. San Huesenlao escuchaba misa y comulgaba todos los días. Era un gran devoto de la Santísima Virgen y dedicaba mucho de su tiempo a orar y ayudar a los más necesitados. Trataba en todo de ayudar a los demás y de agradar a Dios, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Siendo muy jovencito, aún murió su padre. La esposa del difunto empezó a gobernar, pero eran tantas las leyes que ella daba en contra de los católicos que estos exigieron que Huesenlao, como hijo mayor, se posesionara del mando de la nación, como le correspondía según la ley. Y así sucedió. Por aclamación popular, asumió el gobierno de aquel país, Checoslovaquia. Aconsejado por su abuela, el joven mandatario quitó las leyes anticatólicas que había dado su madre y se propuso buscar todo el bien posible para el pueblo. Aún siendo el rey de Checoslovaquia y teniendo tantos compromisos en el gobierno, asistía a la Santa Misa todos los días. Colaboró en gran medida en la evangelización y ayudó muchísimo en la misión de la iglesia, favoreciendo la extensión del reino de Dios. Es muy importante como madre saber educar a nuestros hijos en la fe, porque a pesar de que la madre de este gran santo no fue criado por ella, pero tuvo una educación donde verdaderamente lo que le enseñó fue amar a la Santísima Virgen María. Ahí encontró a una madre. Cuenta la historia que su hermano, Molenlao, aconsejado por su madre, que era anticatólica, se propuso acabar con Molenlao para poder así él quedarse como gobernante. Y un día como hoy, el 28 de septiembre del año 938, mientras el gobernador iba hacia el templo a escuchar la Santa Misa, su hermano le salió al encuentro con una espada y lo hirió en la cabeza. Él trató de escapar, pero salieron otros sicarios que acabaron con él a espada. Molenlao expiró diciendo, Señor, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Solo tenía 30 años de edad. Falleció por la envidia, la ambición y la maldad de su propio hermano. Cuentan que tanto la mamá como su hermano terminaron su vida trágicamente con muchos sufrimientos. En la vida de nosotros los cristianos creyentes, debemos de pedirle a Dios siempre en la oración, que no nos gane la maldad, que no nos ganen los recelos, la envidia, porque siendo así vamos a cometer tales hechos. Esto fue lo que pasó con el hermano de este santo, que se dejó ganar por todas las maldades. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por la intercesión de San Huesenlao, también nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en este mundo y luego lleguemos a gozar eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.